Siempre vienen negándosela a los hombres. Tú has visto un hombre. ¿A ti un hombre se te ha negado cuando tú quieres tener algo con él? No, no. Dijiste. Pero ahora dime tú la razón por la cual tú fueras infiel. Ahora, si yo lo publico, como dices, Isbeli, si yo lo publico y yo hago mi vida pública... Ah, pues ella es soltera. Yo soy soltera. Con derecho a que le pasen la mano. Ahora, si yo llevo a mi cama, no a mi casa, a mi cama, hoy a Juan y el otro mes a Pedro y yo no lo ando publicando sino en una habitación, eso no es problema de nadie. Cuando es 50-75, por ejemplo, que la mujer, o no, la mujer es la que pone 75 y el hombre 25. Las mujeres creen que compran un pedazo de carne. No. Mira, no. Crow Studios presenta En la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adex Naranjo, y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Inicia el toque de queda de las redes sociales de YouTube, de todas las plataformas En la red. Oye, si te falta ayer. Es verdad. Claro que sí. Mira, estamos tan pegados que otros programas están aquí de invitados esta noche, Marlon. Venimos fuerte. Sí, señor. Pero vamos a recordarle a nuestros televidentes que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar en pantalla para que nos agregue se suscriban, den like y también en Instagram en la red oficial RD. Así es, agradecer también los comentarios, que la gente está activa desde que sale un video empiezan a comentarlo. Eso me encanta. Y no es por chisme ni nada, pero quieren pegarse de nosotros para sonar. No es por chisme. Bueno, yo hice un llamado. Yo hice un llamado. No es por nada, pero se quieren pegar a nosotros para sonar porque somos el número uno del edificio blanco. ¿Les guste o no les guste? Claro, por favor. Ahí no hay discusión. Seas lo que sea. ¿A dónde que ustedes según ustedes son el número uno? ¿A dónde? ¿Cómo que? Lo dijo tótico. Mira, tenemos aquí a Álvaro que él es de nuestro compañero de Encompló. De Encompló. Pero él es que está descompliado ahorita porque él quiere estar en la red. Aquí hoy tú tienes al ingeniero Guzmán. Oh, disculpe, señor. Es el que tú tienes aquí porque lamentablemente detrás de cámara yo soy Álvaro. Oh, tú tienes tu parte artística y tu parte... Yo soy el ingeniero Guzmán. ¿Tienes dos caras? No, una sola. Ah, no, yo pregunto. Pero lamentablemente para las personas que no me conocen yo soy el ingeniero Guzmán. Quienes me tratan sí conocen a Álvaro. Disculpe, ingeniero. Un placer. Cuéntame tú de eso. Yo quiero algo malo. Escúzame, escúzame, escúzame que estoy en tu casa. Sí, este es mi casa, así que vamos a manejarnos porque yo no estoy en complot. Pero yo quiero que ustedes me expliquen algo. ¿Cómo es que según ustedes, ustedes son el número uno según ustedes y el complot, ¿qué número viene siendo? El número uno. ¿Quién sabe? El seis. Él está como al final. Nosotros podemos también sacar la lista porque si Santiago la saca, nosotros también. Pero del edificio, claro. Ahora yo le voy a decir a ustedes por qué ustedes no son el número uno y por qué el complot es la vuelta del edificio blanco. Ajá, guay. Se lo voy a poner fácil y sencillo. Cuando nosotros iniciamos, igualito que ustedes, iniciamos en la network. Ok. En donde hay un millón y pico de seguidores, iniciamos ahí. Ok. ¿Qué sucede? Que como nosotros somos lo mejor y lo que tenemos el contenido picante que manda. Ok. Se abrió un nuevo canal que se llama Crow Studio HD y para que ese canal prenda a lo número uno del edificio blanco, pues se lo mandaron para allá. Pero no ha prendido. Pero no ha prendido. Pero no ha prendido. No ha prendido. No ha prendido. No ha prendido y no importa lo que hiciste en el pasado. Los números hablan solos. Los números hablan solos. Pero vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo. A mí me encanta eso. A mí me gusta eso. A mí me encanta eso. Pero mientras ustedes se están buscando los números, tú sabes cómo yo lo voy a matar a él. Pi, pi, pi. ¿Qué tú haces aquí sentado? Ajá. Ajá. Ahora tú no has visto a nosotros pidiendo entrevistas allá en el complot o sentado allá. Ni acabando los compañeros. Ni mencionándolo. Aquí yo vine a aclararle a ustedes lo que ustedes tienen muy oscuro. Que ustedes se viven Ok, yo te voy a aclarar ahora a ti. Búscame la cuenta del complot. Mira la cuenta. Esto es una cuenta nueva que yo hice en la red. ¿Cuánto fue que vamos información de la cuenta del Somos el complot? La abrieron en enero del 2024. ¿Verdad? Y nosotros cuando abrimos la cuenta de nosotros Ya el 15 Como el Ven a decirte. Ajá. Vamos a revisar. Aquí está. Aquí está. Espérate. 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 Eso es bueno. Hablar de números. A mí me gusta eso. Fecha que se unió el complot. Espera. No importa. Pero eso no importa porque número es número. Ahora yo te voy a matar el piojo en la cabeza como dice el buen venezolano. Si a nosotros nos hubiesen puesto en la cuenta donde están ustedes hubiésemos dado los números. Pero siete veces. Pero cien veces. Ustedes tienen los mismos artistas que nosotros. Siete veces. Siete. Voy a buscar en la red para ver qué sale. En la red. Dice que nos unimos. Te digo algo que tengo en el corazón que no quiero decir. Información de la cuenta. Puede ser parte de mi cancelación. Dice que nosotros también nos unimos en enero igual que el complot. Mira aquí está. Nos unimos en enero. Ahora. ¿Cuántos seguidores tiene la red? Tres mil cuarenta y seis. Y todos los días en enero. Ahora. ¿Cuántos seguidores tiene el complot? Doscientos sesenta y ocho. Y enseña los views de los videos también. Ah, gracias. Discúlpame. No, pero de Instagram. No, no me hable de Instagram. No, porque es que eso funciona para YouTube. Ahí es que yo quiero que ustedes busquen. Vamos para YouTube. El contenido de ustedes en YouTube. Vamos para YouTube. El contenido de nosotros. Ahí es que yo quiero que ustedes lo busquen. Vamos para YouTube. Pero es que si hubiesen puesto la red. No me hable de Instagram. Pero vamos a hacer algo más sencillo para matarte el piojo otra vez en la cabeza. Sí. El próximo invitado lo vamos a subir en el canal donde están ustedes y vamos a ver quién da más números. Ustedes o nosotros. Yo te la voy a dejar ahí. Vamos a hacerlo sin el invitado. Vamos a hacerlo sencillo. El contenido de ustedes es normal, sin invitado, sin entrevista. Vamos a poner uno de ustedes y uno de nosotros y vamos a subirlo los dos en el mismo canal. Sin pagarle publicidad. No. Sin pagarle publicidad. Pero eso nosotros se lo dijimos claro. Sin pagarle. En un contenido se lo dijimos a ustedes sin ponerle picante. Ahora, lo que yo digo, ¿cuál es la quiquinha que tienen ustedes? ¿Cuándo inició esto? Porque nosotros no sabíamos nada. Primero me tiraban a Cribillami esta gente. Y mire, me cae un tiento. A mí me gustaban las mujeres o me gustaban los hombres. Tú nos caes bien también a nosotros. Bueno, el único que me defendió fue el ingeniero. Yo no tengo problemas con ustedes. No, es que en verdad yo no tengo nada personal con las redes. En realidad, nosotros tampoco tenemos nada personal con las redes. Se llama en la red. Se llama en la red. Se llama en la red. No en las redes. En la red. En la red. No tenemos nada personal con ustedes. Ahora, sí, ¿qué pasa? Hay una prioridad que nosotros quisiera que nos la den a nosotros también. Ah, eso es el pelo. Ah, mira, escúchame. Entendiste. Hay una prioridad. No digas eso de que los invitados de que son los mismos que les pasan a ustedes, que los mismos no llevan a nosotros. No, no son los mismos. Oye. ¿Y entonces qué es lo que está pasando? No son los mismos. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu dolor? No me van a hablar para que no me cancele. ¿Cuál es tu dolor? No me van a hablar para que no me cancele. ¿Cuál es tu dolor? Él se quedó con lo malo que yo dije en el video. Ustedes vieron ahí, ¿verdad? Que él se quedó con lo malo porque yo lo dije bien clarito en el mensaje que le mandé a tu compañero. No, yo lo único que hablo en la gana pero déjame hablar porque tú no me quieres dejar decir lo que yo te voy a decir. Yo lo dije bien claramente. Si ustedes necesitan el apoyo de la red, como estamos en el mismo edificio, yo se la voy a dar porque es la misma gente. Yo no tengo nada de eso. Ahora bien, yo si no estoy pendiente si al compañero tuyo le gustan los hombres, le gustan las mujeres, le gustan las vacas, le gustan las chivas. Yo no tengo que ver con eso. Marlon, pero espérate. Y con lo que estamos haciendo. El problema es que él está pendiente porque él lo tiene escondido, papi. Él lo tiene escondido. No, Álvaro no. El gusto, el que está pendiente que si te gustan los hombres lo que pasa es que él te quiere invitar a salir. No, papá, te equivoco. Marlon, a ti en realidad ese comentario lo único que te molestó fue que pongan en... En tela de juicio. En tela de juicio tu sexualidad. Porque la persona que lo dijo, ¿cómo se llama tu compañero? El que lo dijo fue John. Ajá, John puede tener su mujer y yo también puedo decir. Pero John le... ¿Tú eres pájaro, John? Pero claro, escondido. Se ve mal porque este contenido lo ve la esposa de él, me imagino, ¿me entiendes? Es verdad, es verdad. Tú tienes la razón. Y primero, le exigí respeto en el video que le mandé porque yo soy el productor de esto aquí y puedo ser de ustedes también porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo vine, fue a trabajar en el edificio blanco y a aportar. Y en realidad tú estás viendo que el complot, yo que como parte del complot también tú estás viendo que nosotros vinimos a aportar y a trabajar. Así mismo. O sea, nosotros lo que queremos es prácticamente que se vea la armonía que tiene el edificio blanco real. Sí, es verdad. Porque nosotros tenemos la armonía entre todos nosotros. Pero entonces, ¿dónde viene lo de la prioridad? Aunque iniciamos un pleitecito. Pero yo quiero saber lo de la prioridad. El pleitecito no es por ustedes. ¿Y por qué? El pleitecito es por el jefe. ¿Y qué hizo este niño? El jefe. ¿Y qué hizo? No, lo que pasó fue que el jefe sabe. ¿Quién es el productor del complot? Le voy a decir algo y lo voy a confesar aquí. El jefe sabe. Mira, les voy a confesar. Un día yo llegué y no había llegado nadie. Y ellos estaban allá abajo. Pero mira, dándole al jefe de por nosotros. Inclusive me dijo, ven acá, el jefe sí estaba ahí. Estaba ahí. Y me dice, ven acá, yo no lo veo. Ven acá, Aden. Ustedes tal cosa, porque tampoco voy a mencionar lo que preguntó. Ellos estaban con una quiña con nosotros. Yo te hice una pregunta. No hay que ver con ustedes. Mira. Es con el jefe. El jefe estaba o no estaba. Pero ¿quién es el productor del complot? No, en realidad, el complot no tiene un productor. Nosotros somos prácticamente los creativos. Ok. Pero a usted le faltó habilidad porque ustedes tenían... Para llamar atención, yo fui habilidoso. Yo le puse, fueron cuatro cromos aquí en la red. Y yo entiendo también que... Nosotros tenemos un cromo que da para mucho. Ella da mucho. Yo entiendo que cada quien debe de enfocarse en su trabajo, en su entorno y echar para adelante. Nosotros no vinimos aquí para ser ni el número uno ni el dos. No se trata del cromo tampoco. Exacto. Si no para trabajar, hacer buen contenido y llevarnos bien. Pero que aporta cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros yo entiendo que tenemos un talento y dominamos cierta parte y la ponemos en práctica. Vamos a ver si tú tienes talento. El tema de hoy es ¿quién monta más cuernos? ¿Los hombres o las mujeres? Ay, 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 ay. Vamos a ver qué es lo que dicen estas chicas de aquí porque las mujeres siempre quieren... Dárselas de que ellas son las sanas de las que no montan cacho y bueno, son malísimas. No, no, porque hablando claro, por naturaleza el hombre es más infiel por naturaleza. Para que una mujer pegue cuernos o engañe a su pareja son varios motivos. Ya sea que la descuide, que no le preste atención, que no la ayude económicamente o que sea dejado. Yo nunca he escuchado a una mujer diciendo... Yo nunca he escuchado a una mujer... El hombre cuando pega cuernos es porque la mujer no lo ayude económicamente porque yo nunca he escuchado... Mi amor, mi amor, mi amor, para que una mujer te engañe es porque el hombre ya le ha hecho muchas cosas y ella está harta o no le dedique tiempo. Ninguna mujer enamorada anda engañando así por así. El hombre puede estar enamorado de su mujer, de su casa y le pasa una ecova con falda y la engaña. Bueno, ahí hay vos. Es por naturaleza. No, no estoy de acuerdo contigo. Eso es de naturaleza, de eso. No estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que la mujer es más infiel que el hombre. ¿Por qué? Y te voy a poner sencillo y fácil. La mujer es... Yo tengo una forma de cómo verlo. Por ejemplo, yo digo que son tres por lo que una mujer pega cuernos. Son tres opciones. Porque le gusta mucho el hombre, el que la está enamorando. Sí. Por cuestión económico y por venganza. Pero eso fue lo que yo dije. Las razones por las cuales una mujer es calle. Esas son las tres razones que yo entiendo que una mujer pega cuernos. Ajá. Y la mayoría lo hacen. ¿Tú sabes por qué? Porque el tipo que le está dando cotorra le gusta. No, mentira. La mayoría. Yo he visto mujeres que tienen... Porque hay hombres que le bajan el cielo, las estrellas y no... Oye, no... Un día no le dicen un no. Porque a usted siempre le duele la cabeza. Siempre. Ah, no, que me duele la cabeza. Cualquier cosa tiene. Que me duele el estómago. Mañana le duele el otro lado. Y siempre vienen negándosele a los hombres. Tú has visto un hombre. ¿A ti un hombre se te ha negado cuando tú quieres tener algo con él? No, no. Dijiste. Pero ahora dime tú la razón por la cual tú fueras infiel. ¿Por la cual yo fuera infiel? Ajá. Porque la tipa se ve mejor que la mujer mía. O simple y llanamente porque me gusta la mujer. Pero tú entonces describiste lo mismo que dijiste de la mujer. Decídete. Pero te lo estoy... Mira, pero tú tú lo estás haciendo. Discúlpame. Te estoy diciendo por qué. Pero que tú lo estás haciendo por naturaleza porque esas son opciones estúpidas. Ahora, cuando una mujer decide engañarte es porque tiene razones contundentes de hacerlo. Sí, pero no todas piensan así, Isbeli. No todas piensan así. Cuidada, etcétera. No todas piensan así. Tengo mi opinión al respecto. Ajá, vamos a ver. Y mi opinión al respecto con quién pega más cuerno. En estos tiempos, en este pleno siglo XXI con un modernismo y unas redes sociales tan abiertas, vemos dos posiciones. Una, que realmente existe una naturaleza varonil, como lo dice Isbeli, claro que sí. Hay una naturaleza varonil a la cual por su naturaleza hay un instinto animal que siempre va a inclinarse hacia montar cuernos. Animal. Sí, porque es un instinto animal, un instinto que sacan carnal porque no piensan con el... Y ahora digo yo... Espérate, ya va. Déjenme terminar. ¿De dónde viene la mujer? Déjenme terminar un momento. Déjenme terminar lo que voy a hablar. Hay un punto donde el hombre pone instinto y cuando le digo animal es porque es una naturaleza salvaje de acción. Es una naturaleza salvaje de acción que el hombre decide montarle cuernos a la mujer así tengan la Miss Universo al lado. Pero también hay otro punto donde hoy por hoy se ha desatado una mujer empoderada. Ah, y era lo que yo quería. donde supuestamente la más valerosa, la que lo tiene todo, yo sí lo puedo, yo sí lo hago y le molesta el famoso 50 y 50, pero le molesta muchísimas cosas y no atienden a su hombre. O sea, no son mujeres que van a ser laboriosas, no le van a cocinar, ellas no pueden hacer porque las uñas se le van a partir, son mujeres que no hacen absolutamente nada, son las famosas mujeres merecedoras. Lo merezco porque estoy buena, lo merezco porque tengo el pelo bonito, lo merezco porque soy bonita, lo merezco por todas esas merecedoras. pero ciertamente hoy por hoy hay mujeres, no todas, hay mujeres que son muchísimo más cuernudas. ¿Por qué? Porque pueden tener cinco y nadie sabe que tienen los cinco. Porque lo saben hacer mejor. Y exactamente, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Y eso no es salvaje. ¿Cuál es la diferencia del hombre y la mujer? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia existe en el siguiente punto, que el hombre por su machismo y pendejo, porque usted es un pendejo, porque no tiene otro nombre. Agarra, mira con tengo y lleva a la otra mientras que la mujer, no, yo no, yo no nada. Te lo presenta como primo. Es mi primo. Ay no, ese es el que trabaja con fulano, ese es mi acompañor porque no quería andar solita. Entonces, entiende usted por qué, pero ojo, todavía existimos algunas mujeres que nos gustan las relaciones serias y podemos ser fieles. Ojo, si usted no tiene a nadie como yo y yo ando con Juan, con Pedro y con Antonio y yo no estoy siendo infiel a nadie. No. Ok, yo le doy mi... Y eso no es salvajismo. Me encanta la teoría de ella. No es salvajismo. Tú sabes lo que me molesta de los hombres infieles que a veces tienen un mujerón en su casa y se van con una... Con una chaquietúa. Con una... Igual que ustedes. Dejan de comer los mitos para comer el viejo. A ustedes les pasa lo mismo porque yo he visto mujeres que se les presentan tigres bien, bien vestidos, tienen buenos vehículos y a ustedes les gusta el de la motico. El de la pasola. El de la pasola. El de la pasola. Pero la mujer es inteligente. Y ese es el que le gusta. Pero, pero, Marlon, la mujer es inteligente. No suelta el de aquel y agarra el de la pasola y le dice... Nosotros nos soltamos. Nosotros nos soltamos. Lo que pasa es que somos más visibles. Claro que sí. Pero hay que a veces lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, el hombre tiene un ego raro. Sí. Nosotros los hombres tenemos un ego como que nos gusta llenarlo. Sí, 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 sí. Entonces, no es lo mismo que yo te corteje a ti para intentar tener algo contigo a que tú me cortejes a mí. Totalmente. Yo tengo todos los peros negativos para tú no hacerme caso. Más sin embargo, tú tienes todos los peros positivos para yo hacerte caso. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Hay una diferencia entre una y la otra. Espérate, pero yo he conocido hombres también y voy a darle su punto que los hombres le han llegado un mujerón y dicen no quiero y no quiero. No quieren. Porque no todas las mujeres porque se vean bien le dan nota. Nosotros tenemos a un Dani que se niega a ser mujerones. Y por ejemplo, yo digo y yo lo dije en la entrevista que tuvimos con la sexóloga. Mira, que tenemos con la sexóloga, yo lo dije, aquí en República Dominicana se está dando como un fenómeno que al hombre le está chocando mucho y es que las mujeres, por ejemplo, llegan a una discoteca y te marcan de una vez. Antes era el hombre que llegaba como acechando a ver con quién iba a bailar, con quién iba a pasar la noche. No, ahora son las mujeres. No, sí, hace mi mujer. Y eso se ve tan mal y uno como hombre dice bueno, uno no sabe si ahí hay una enfermedad. Yo no le entiendo. Yo fuera hombre y yo no le hiciera caso a una mujer lanzada realmente porque yo considero que nosotras debemos de tener como un punto, como un límite y hay que cuidarse. También, como tú dices, que tú eres una mujer soltera y tú puedes estar con Juan o con Pedro, ¿qué te recomiendo? No publiques a nadie porque nadie lo sabe. ¿Tú no estás entendiendo? Estás soltando los códigos. Hay mujeres que son solteras pero de una vez quieren poner una mano de uno, después el pie de otro y entonces, ¿qué pasa? Se desacreditan solitas. Entonces, esa es la diferencia del hombre. Ahora yo pregunto, ahora yo pregunto, esas mujeres, por ejemplo, en el caso tuyo, no sé en el caso de Isbelli si está casada, si está comprometida, ¿por qué si ustedes están tan buenas como ustedes dicen, que se ven que están buenas, ustedes no tienen a nadie? Como dicen, no, pero yo tengo mi pareja. Oye, tú dices, ah, ¿tú tienes tu pareja? Sí, yo siempre he tenido mi pareja. la cuestión es la siguiente, lo primero es que nunca lo he dicho, eso está en tus ojos, entonces, tú gracias por cortejarme y decirme que tengo, entre comillas, entre comillas, tengo un buen cuerpo. Tienen buena cualidad. Claro, porque lo que está en la vista no necesita anteojos, ¿por qué? Porque soy selectiva y no con todo el mundo se está. Eso es verdad. No con todo el mundo se está. Yo prefiero aguantarme mis noches sola y dame mis cariños sola. Ah, yo te iba a decir eso. Sí, pero no fue eso lo que es malo que se decía en realidad. Yo prefiero darme mis cariños sola antes de estar con alguien. No, pero ha pasado algo ahí, ¿no? Mira, antes de estar con un hombre y perder el tiempo. Yo desafortunadamente sí he tenido en República Dominicana el único hombre dominicano, no quiere decir que en tanto tiempo no tuve pareja, pero dominicano fue el papá de mi hija. Y lamentablemente, como me gustan las cosas formales y regularmente no dijo que también son todos los dominicanos, el dominicano por su naturaleza, por lo que es cultural, que desde antes estaban acostumbrados a tener dos mujeres, el hombre es cuernudo, o sea, es cuernero. Ahora, si yo consigo, espérate, si yo consigo un hombre y me dicen, mira, yo quiero tener una relación contigo, yo te voy a respetar y yo vamos a ser abierto, ya yo me mentalizo, pero no me vendas la película de que tú eres un santo. ¿Tú me entiendes? Porque yo me compro... Pero es que es igual que las mujeres. No, yo me compro lo que quiero. aquí está pasando algo social también, hay que ser claro. Las venezolanas han tomado como el camino de la mujer pasiva, de que le aceptan cuernos, de que esto... Y los dominicanos se confunden por eso, a lo mejor capaz en tu relación te pasó eso, ¿me entiendes? Marlon, porque yo tenía una amiga que ella tenía su pareja dominicana. te va a dejar engañar Marlon. No. Ella te cambió, con su respuesta, ella te cambió la pregunta. ¿Por qué? Con su respuesta de ella. ¿Pero por qué? Dime. Te cambió la pregunta. Dime por qué. Oye, le voy a hacer la pregunta como si sería en el complot. Ok. ¿Por qué ustedes están tan buenos y no retienen un hombre? Lo siguiente, ya te la voy a responder porque te la respondí la neurolingüística. ¿Quiere que te responda tipo neurolingüística? Lo mismo, pero diferente. Ok, mi rey, porque soy... Retener. Espérate, retener no es que tú lo aprietes o no lo aprietes porque por retener yo lo puedo retener todo el tiempo. Ahora, lo que yo no lo quiero es tener en mi lado una persona que lamentablemente no te deja crecer. Es un salvajismo de naturalidad también. Profesionalmente. Claro. Es un salvajismo de naturalidad. ¿Qué es la diferencia? Mira esto. Pregale ahí. Hablar de sexo es muy diferente a hablar de relación porque tú te estás enfocando en retener. Y yo sé que tú hablas de retener. Ahora, yo no voy a... Todo lo que... Yo no voy a retener a un hombre que no te permite escalar más. No voy a retener a un hombre que no te permite crecer. No voy a retener a un hombre que no te deja florecer. Es que es un tema muy amplio. Ahora, si tú me dejas florecer... porque el que no tiene dinero es el que no te permite florecer. Ahora, si es la mujer que tiene el dinero, por ningún lado va a estar con un hombre que no tenga nada. Yo siempre me he preguntado esa vaina. Lo ves. Yo digo, wow, hay mujeres aquí que están pendientes del billete. No, Marlon, mira qué pasa. Es la realidad. Mira, si a ti te conocen en los medios, ¿verdad? Si a ti te conocen profesionalmente haciendo algo, ¿por qué después te lo van a criticar? ¿Por qué te van a señalar? Ya es otro tema. ¿Por qué te van a decir porque te vistes así? Mira, como tú... Entonces, tú lamentablemente llegas a un punto que tú dices, esto me da paz. Mira, eso tú lo estás esteriorizando, lo que estás diciendo, ¿te pasó eso? La realidad. Tú sabes lo que pasa también. Claro, me ha pasado. Estamos ahora mismo en una sociedad de patrones. Si yo te conozco a ti, tú estando casado y tú dejas a tu esposa para estar conmigo, ¿qué dice que tú no me vas a hacer lo mismo? Exacto. Es una realidad. Ya mismo, somos lo que estamos creando ese círculo vicioso y por eso es que hoy en día estamos así. No es que una mujer retenga o el hombre, no. Es el círculo vicioso que estamos formando nosotros mismos. ¿Me entiendes? Si yo quiero que algo perdure, no es la verdad que yo lo voy a lograr a la costilla de lágrimas de otra mujer. Si yo quiero que tú de verdad me ames y me respetes, tú no lo vas a hacer cuando tú me conociste pegándole cuerno al marido mío. Las mujeres de ahora están pegando cuerno. Están pegando cuerno. Por el pagano. No, mentira. Mentira. Ella sí puede. Ella sí puede. Yo le di las razones con la cual una mujer pega cuerno. Ven, ven, ven. Esta competencia de 50-50 es que tiene la cosa así. Ah, como esto es 50-50 yo también voy a pegar cuerno. No, y también Alan dio un punto que Alan dice no, es que si yo salgo con varios hombres yo no estoy pegando cuerno. Claro que sí porque es una estabilidad emocional fuerte. No, mi amor, porque ella no tiene nada serio. Yo no tengo una relación. Ella no tiene nada serio. Sí, pero entonces no haga esa locura porque dime. No, porque ven acá. ¿Quién queda mal? No, ahora, si yo lo publico como dice Isbeli si yo lo publico y yo hago mi vida pública porque yo soy soltera. Con derecho a que le pasen la mano. Ahora, si yo llevo a mi cama no a mi casa a mi cama hoy a Juan y el otro mes a Pedro y yo no lo ando publicando sino en una habitación eso no es problema de nadie esa es mi vida personal. Yo no le estoy haciendo no le estoy haciendo daño a nadie. Soltera con derecho a que le pasen la mano eso no es nada. Ahora, yo te voy a decir una cosa con lo que tú dijiste. Yo tengo mi vida privada y créeme que si yo te enseño aquí gente llorando usted recoge la boca para decir y que tú no retienes aunque yo no lo cogí para mí pero no lo cogí para mí pero por qué acaso pero está respondiendo es que yo hablo en general yo no hablé o sea como estamos nosotros cuatro aquí yo no estoy dirigiéndome directamente a ustedes yo hablo en general pero cada quien habla de su experiencia como demostrarle a los demás si retiene o no retiene mira hay una influencer famosa en las redes sociales la pomposa que ella siempre la han atacado por eso ay que tú uno suelta uno suelta uno suelta primero eso es una mujer independiente y hay hombres que le tienen miedo a las mujeres así odian la mujer independiente porque la quieren tener ahí agarrada y hay mujeres que no cogen esa y no es por el 50-50 que tú estás diciendo o sea es un tema muy amplio demasiado tú sabes lo que pasa son muchas opciones por la cual una mujer no quiere estar con un hombre con eso de respeto por ejemplo cuando cuando es 50-75 por ejemplo que la mujer o no la mujer es la que pone 75 y el hombre 25 las mujeres creen que compran un pedazo de carne no mira no cuando es al revés cuando es al revés déjame terminar la teoría déjame terminar la teoría para que ustedes más o menos entiendan cuando es al revés que el hombre que pone el 75 o no cuando el hombre pone el 100 y la mujer no pone nada el hombre no anda que rociando a su mujer que sí para nada pero te voy a dar una respuesta que te la quiero dar para nada yo he tenido la oportunidad de tener una relación donde el hombre no tiene que ser millonario sino visionario son dos cosas muy diferentes a mí no me interesa un hombre millonario ni con dinero pero si me interesa un hombre visionario tú puedes venir de abajo pero si tienes una visión clara hacia donde tú vas vamos juntos y vamos a darle para adelante si él no tiene yo se lo pongo y no me importa pero eso sí déjame ser no me tranques el camino y no se trata de un pedazo porque el pedazo yo siempre lo digo y te lo dije antes de llegar no importa que usted tenga 100 capillas aprenda a respetar su catedral sencillo si lo va a hacer aprenda a lo hacer no joda a su mujer que no le fracture sus sentimientos que no le obstaculice ¿sabe por qué? porque una mujer en paz una mujer no jode una mujer en paz no jode te voy a poner una anécdota sencilla cuando yo comencé la universidad yo entré o sea yo jugaba a balonceto y prácticamente tenía una beca yo me conseguí una noviecita que ella cuando yo estaba haciendo la fila ella aparecía con el recibo en la mano mi amor y eso te apago cuando íbamos para la discoteca los panas míos estaban todo contentos porque ella pagaba todo o sea ella era una hija de papi mami pudiente ¿qué sucedía? que yo en la discoteca no podía ni siquiera mirar a ese lado no porque si miraba a ese lado 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 estamos hablando de la trabaja usted encima mira claro a ti te tocó una loca psicópata sociópatina no mira no vengan con ese cuento ustedes aquí que le tocó una sola ustedes son así con todo si tienen su marido si salen no quieren que uno lo voltee eso no era cuestión de dinero yo no puedo bailar con otra gente cuando ella vio que no me podía comprar cuando ella vio que no me podía comprar con el dinero que ella tiene que la mandé a volar un día ¿sabe lo que hizo? ¿sabe lo que hizo cuando la mandé a volar? se inventó y dije que estaba embarazada digo no pero pare tranquila que tú tienes tu cuarto tú tienes tu cuarto para tu mantenerlo y yo lo mantengo si hijo mío eso es otro tema eso es baja autoestima tóxica narcisista eso es otro tema no tiene que ver nada de que ella te quería amar eso es que las mujeres cuando son las que ponen los cuatro quieren tener el control humillan el hombre y el hombre no el hombre nunca humilla a la mujer lo primero que te voy a decir es no permitas que una mujer te pague y punto y se te dice hombre ten los de abajo yo te hablé de una experiencia que me pasó no seas chapeador hasta con los regalos hasta con los regalos y soy medio jodón yo siento que la que tiene que tener su dinero soy yo claro no voy a estar con un rastrero después de eso hasta con los regalos pero tú estás viendo pero no voy a estar con un rastrero porque se supone que hay niveles pero yo tengo que estar hasta en amistad que lo he dicho muchas veces en el grupo que seamos igual olvídense de los niveles mi gente eso está cerrada está cerrada eso habla de una mujer pobre yo no voy a buscar un hombre millonario porque el del dinero es él el dinero es de él no mío yo te voy a explicar yo entiendo hay dinero no 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 mira yo entiendo eso es otro tema también no mira yo entiendo cuando ustedes se casan si es un policía que tiene rango ustedes creen que los rangos son de ustedes no si es que tiene cuarto también los cuantos son pero estos son temas diferentes no mira que pasa yo entiendo cuando Ibeli dice que hasta para las amistades uno tiene que estar hasta un nivel porque pasa resulta que si tú estás con una persona que lamentablemente no tiene visión y no está a un nivel tuyo tú desciendes porque esa persona se siente mal si tú te vistes bien cree que te estás vistiendo bien para hacerle sentir mal a esa persona si tú te compras un vehículo crees que lo estás haciendo para mostrarle el vehículo y así son las relaciones ahora ¿qué pido yo y qué digo yo para finalizar con respecto a ese tema en mi caso pues yo digo es señores lo mejor es conseguirse una relación primero no se busca una relación cuando usted se siente débil mal triste o lamentablemente haya tenido una pérdida relaciones rebote porque usted elige sin darse cuenta usted elige emocionalmente debilitado y no tiene la visión clara hacia dónde va esa relación porque no tiene los ojos en ese momento usted está fracturado cuando usted toma una relación primero conózcalo vea qué tipo de persona es si esa persona quiere crecer con usted no importa que no sea millonario pero si visionario vaya adelante pero que los dos vayan en la misma línea cuando nos retiene es cuando ninguno va en la misma línea porque uno quiere el agua y el otro la montaña entonces así y que todo el mundo hoy en día está roto entonces así mismo vuelve y se busca otra persona igual entonces crea el patrón el que esté roto que se cosa y al final ya en este programa concluimos que las mujeres son las que pegan más cacho no mentira nosotros vamos a nosotros ahora vamos a invitar a otro compañero del complot también para debatir la pasamos bien sí pero vamos a aclarar yo no tengo problema con nadie del complot lo quiero a todos no yo tampoco son míos son míos todos también déjenme decirle que Ade es la primera persona que va para allá ¿qué? ¿y por qué? tiene que pedirle permiso al productor miren cerramos hoy esta noche ¿quieren decir algo antes de cerrar? no que estoy celosa yo voy a decir algo yo me quiero ir rápido termina tú porque ya la gente de Yuyu está ahí y tenemos el estudio encendido ay si no lo vamos a comer todo señores gracias por estar ahí como siempre con nosotros conectados siempre llevándole un contenido que usted pueda disfrutar también comente en nuestro YouTube síganos en nuestras redes sociales como en la red oficial RD nuestro YouTube para que pueda estar ahí conectado con todo lo que hacemos puede sugerirnos también qué tema quiere tocar y si quiere venir a compartir con nosotros las puertas están abiertas porque si no estás en la red no estás en nada y los hombres pegan más cuerno Crow Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Yainel Hungría Adeis Naranjo y Grace Reyes bienvenidos a en la red Adiós